Buenos días chicos, vamos a continuar con nuestros trabajitos en el curso de Ciencia de la Mierda. Vamos a ver en esta ocasión los animales invertebrados y como dice en la imagen, son los que no tienen esqueleto interno. ¿Qué son los animales invertebrados? Como podéis ver en la imagen, los invertebrados son animales que no tienen columna vertebral, como lo mencionamos hace un ratito, no tienen su esqueleto interno. Y no poseen ese esqueleto articulado, ¿verdad? Alrededor del 95% de los animales son invertebrados. Clasificación de los invertebrados. Tenemos a los gusanos, como podéis ver, a los moluscos, a los artrópodos, a los equinodernos, a las merusias, a las esponjas. ¿No? Ahora, investigando por ahí un poquito más, más abajo te cuento que hay otras clasificaciones más, pero estas son las cuales vamos a enfocarnos nosotros, ¿sí? Vamos a ver lo que son los gusanos o características bien particulares sobre estos animalitos. Tienen el cuerpo blando y alargado, como ves, es la imagen de este gusanito. Carece de patas, no tiene patas. Viven en la tierra, como las lombrices, ¿no? O viven en el agua, como las anujuelas. Viven en el interior de nuestro cuerpo, ¿no? También, como las lombrices intestinales y las tenas, que también pertenecen a esta clasificación. ¿Qué más podemos conocer o los gusanos? Tienen el cuerpo blando y alargado, como mencioné, fíjate en mis imágenes. Pueden ser terrestres, como la lombriz de tierra, o acuáticos, como el nereis, que es una clase de gusano. Acá lo pueden poner en la imagen para que lo conozcas. Y algunos parásitos, como la sanguicuela o lombrices intestinales. En este caso, acá está la sanguicuela y la tina. Seguimos. Vamos a ver ahora un poquito sobre los moluscos. Características particulares de este ser invertebrado. Pues tienen el cuerpo blando. Les he tenido la oportunidad, tal igual que los gusanos, de haber tocado o haber visto de cerca a uno de estos seres. Pues sí, son blanditos. Casi todos tienen concha, a diferencia de los gusanos. Los moluscos tienen su conchita, que la van jalando, la van arrastrando. La mayoría vive en el agua. Con concha tenemos al nautilus y al vieira. Y sin concha tenemos al pulpo y al baboso. Algunos viven en la tierra, como el caracol, que mayormente los vemos en los jardines, en los parques. Y todos estos son ovíparos. De los huevos salen sus lágrimas, ¿no? Acá podemos ver a los moluscos y los van clasificando de estas maneras, ¿no? Recuerden que los moluscos, disculpen, son animales de cuerpo blando, ¿ya? Tenemos aquí al gasterópolos, que tiene concha de una sola pieza en espiral, como podemos ver aquí al caracol. O los bivaldos, que tienen concha formada por dos piezas o balbas, como aquí el mejillón. Porque tú lo abres, tiene dos conchitas, ¿no? O dos piezas, ¿verdad? Y los cefalópodos, que tienen cabeza con ocho o diez tentáculos, como el pulpo, más conocido. ¿Ok? Estos son moluscos y los han clasificado de esta manera, según características particulares de cada uno de ellos. Seguimos. Los artrópodos. Clasificación de los artrópodos. Pues miren, dentro de esta gran clasificación, podemos encontrar a insectos que pertenecen a los antrópodos, a los aráñidos, a los crustáceos y a los miriápodos. ¿Ok? Vamos a ver a los miriápodos. Características principales. Tienen más de ocho partes. Recuerden que estos son miriápodos, no son igual a los buzones, porque estos sí tienen partes. Tienen cabeza con un par de antenas y una asociación de anillos iguales. En cada anillo articulado, como puedes ver en la imagen, de mil pies, pueden tener un par de patas como al cien pies o dos pares como el de mil pies. Son terrestres, las vas a encontrar en la Tierra. Ejemplo, tenemos al escolopendra, al cien pies, ya en mil pies. ¿Ok? Estos son los miriápodos. Vamos a ver a los crustáceos. Sus características principales. Fundamentalmente van a ser acuáticos. Tienen dos pares de antenas, como ves en la imagen, y diez partes. ¿Ok? Cuerpo cubierto por caparazón. Cuerpo dividido en dos segmentos, que es el cefalotórex y el abdomen. Y gran variedad de formas. Tenemos al cangrejo, la langosta, los cochinillos, que también pertenece a esta clasificación de gustazos. Aquí, vamos a conocer un poquito sobre las partes. Tenemos a las pinzas, el cefalotórex, que es parte de donde está su cabecita, ¿no? Y donde están sus extremidades, en este caso sus patas. Y el abdomen, que ya es la parte última, y donde podemos encontrar también aquí su cola, ¿verdad? Tenemos aquí las patas, las pinzas, que utilizan para poder atrapar sus presas, ¿no? Y así conocemos un poquito más sobre los crustáceos. Vamos a ver a los arángulos. Los más, digamos, los más comunes, o que uno puede encontrar en cualquier sitio, son los arángulos, ¿no? Los arángulos. Pues tienen ocho patas, su cuerpo divide en dos partes, cefalotórex y abdomen. Casi todas tienen ocho ojos, fíjense, y uno no se da cuenta, ¿verdad? Hay que fijarnos muy, muy bien. Tienen dos pares de apéndices, ¿no? Los quelíceros, con forma de uña, y palpos, mediante las cuales manipulan a sus presas. Son animales carnívoros y viven en el medio terrestre, ¿no? Acá puedes ver el cefalotórax, el abdomen, el palpos, es la parte, su parte inicial, donde está su cabecita, ¿sí? Es ese palpos, el abdomen, el cefalotórax, las patas, que tiene aquí nuestra naranja. Acá, mejor puedes verlo. Ahí está el cefalotórax, la parte donde está la cabecita, luego sigue el cefalotórax, luego sigue el abdomen, que es toda esta parte que es aquí grande, medio circular, y sus ocho patas que la acompañan a la naranja. Los insectos. Los insectos tienen características principales como, por ejemplo, tienen seis patas y un par de antenas. Cuerpos divididos en tres segmentos, tienen cabeza, tórax y abdomen. Tienen respiración tráqueal, por sus tráqueas, y algunos tienen uno o dos pares de aires. Hay gran variedad de insectos en nuestro Perú, ¿sí? Y una de ellas son las hormigas, que son bien abundantes las mariposas, las abejas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Vamos a ver aquí partes de su cuerpecito, como mencioné, cabeza, tórax y su abdomen, sus patitas, sus mandíbulas y sus antenas que tiene este lindo insecto. Ya está acá, chicos, hemos visto un poquito sobre los animales invertebrados. Te pido, por favor, que busques más datos importantes sobre estos animalitos invertebrados que hemos conocido el día de hoy. Cuídate mucho, bye, bye.